Trabajando duro Pa' tener lo que he logrado Gustos y todos mis antojos Son los que me he ganado Matamoros es la plaza En que radicamos Me muevo de arriba abajo Por eso yo he generado Los negocios poco a poco Nos están dejando Me gusta gozar los locos Eso ya está comprobado Un Rolex diamantado Brilla en mi mano Para marcar mis pisadas Lo suelo arrojar mi calzo Mi compa Lalito Que el millón siempre ha estado Es leal y le agradezco Que siempre esté a mi lado No muchos se juntan en la bola Que yo traigo al que es amigo Sabe que siempre brindo mi mano La escuela que yo cargo Mi padre me la inculto Yo apodan señora y con Dieciséis años Tengo Cárdenas Mi apellido Doble se me apodaron Lo prometido es deuda viejo Su compa Fabián Angulo Compa Nelson Compa Javier No soy un malandro Pero la vida me ha enseñado Que tengo que chingarle Para poder llegar muy alto A mi primo A mi primo Minil y Clemando Saludazos Tengo muchas ganas de verlo Y armar un buen relajo La santería yoru es la que practicamos Nos impide caer vencidos Así vamos avanzando Hay dos que tres por ahí que nos quieren ver Abajo la envidia nos persigue Pero el gusto no le damos Un conjunto bushi porto Cuando voy al antro de negro Yo como pantera Porte distinguido cargo A un racer me monto Cuando hay que hacer relajo Las damitas nunca faltan Pues salí enamorado Y no me dan de ver mal Y aunque me quieran tumbar No le voy a aflojar Ya me voy a retirar Porque tengo que chambear En el golfo me verán Y no me voy a retirar